Hola a todas y a todos, sean correalmente bienvenidos al día 2 de la jornada de actividades de las fiestas patrias en El Salvador. Es 15 de septiembre y el día de hoy se celebrará el desfile con las escuelas del sector público, instituciones y lo que es Cascurbanos de Santiago Texapán. Y veo que ya están empezando a ordenarse y por supuesto disfruten todo el contenido que van a ver el día de hoy. ¡Felices fiestas patrias! En este momento ya vamos a proceder con la entrega del acto de la ofrenda floral al prócer José Mariano Calderón. ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! En este momento Ahorita estamos procediendo con Ya a la salida Del desfile Solo se ha llamado a los jóvenes de San Mateo Apóstol Desalojar un poquito Ahí para que puedan salir los niños De Camilo Campos Seguidamente Al INPEX Y por supuesto Mientras estoy hablando Hace un momento lograron ver De que en la iglesia Parroquial están realizando El festival del maíz Ya estamos a unos minutos Para la salida del desfile Gracias por estar en la cobertura Il partagerá con lamina Un saludo ¡Presente! ¡Vamos! ¡Metrees! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te amamos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Pueden moverla. ¡Eso! 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 ¡Eso!